Tu ordenador se calienta demasiado, no entiendes por qué, esto está a punto de arder, está a punto de explotar y no sabes qué hacer para bajar esas temperaturas. Tengo ventiladores, pero ¿por qué esto está tan caliente? Muy bien, pues hoy te voy a explicar qué es eso tan maravilloso que probablemente no conocías que se llama flujo de aire. El flujo de aire es ese movimiento que tiene el aire dentro de tu ordenador, desde que entra hasta que sale, por dónde va, cómo se mueve, qué hace, en dónde se para, en dónde se aburre, en dónde se pone a hablar con algún componente y en ese momento que él se para, se aburre y habla con algún componente, tu ordenador se calienta. Ese componente con el que está hablando se calienta y tú dices, miércoles, ¿qué tengo que hacer? Tranquilo, te voy a explicar cómo funciona esto del aire, desde que entra en tu ordenador por los ventiladores frontales o superiores hasta que sale por los ventiladores que tú le hayas puesto por donde tú quieras que salgan. El aire entra por aquí delante, por los ventiladores, ya tengas uno, dos o tres. Cuantos más tengas, como vamos a ver, mejor va a circular el aire. Vamos a empezar por el ventilador de arriba. Cuando tú pones el ventilador de arriba para que entre aire, lo que hace es pasar hacia el disipador que tienes en tu procesador y sale directamente para atrás. Perfecto, maravilloso. Hemos conseguido refrigerar nuestra memoria RAM, nuestro procesador, y no hay impedimentos, nada nos molesta. Segundo ventilador. Te vas a encontrar la tarjeta gráfica delante. Tu flujo de aire va a pegarse un piñazo contra la tarjeta gráfica, va a rebotar, va a dar un par de vueltas y no vas a ver para dónde ir. Y ahora vamos con el ventilador de abajo, con el tercer ventilador. Si se da el caso de que tú ahí tienes tus discos duros, tus discos duros están refrigerados con ese ventilador. ¡Olé! Maravilloso. Ya tenemos aquí cuatro o cinco componentes perfectamente refrigerados. Pero tenemos el problema. Cuando el aire que viene para la tarjeta gráfica por el ventilador del medio rebota contra la tarjeta gráfica y sube o baja, se tambalea todo nuestro ordenador. Pues lo que tenemos que hacer ahora es poner más ventiladores. Sí, ¿cuántos? Bueno, pues ya lo hablaremos en otro momento. No, no, no. Lo vamos a hablar ahora. Lo vamos a hablar ahora. ¿Y si un ventilador de arriba mete y el otro ventilador saca? Los tres ventiladores delante están metiendo el aire. Arriba tenemos un ventilador que mete y otro que saca. ¿Qué conseguimos con eso? Que el aire que esté rebotando, el ventilador que tenemos arriba, chupe ese aire que está ahí dando vueltas que no sabe lo que hacer y lo saca para afuera. Adiós aire caliente. Solamente estamos metiendo aire frío constantemente. Frío, frío y frío. Y nos sale el caliente por arriba y por atrás. Y ahora tenemos un valor añadido. El segundo y el tercer ventilador están metiendo aire que realmente llega a la tarjeta gráfica, pero la tarjeta gráfica está chupando ese aire y nos lo está mandando para arriba. Muy bien, pues con el ventilador de arriba, de la parte frontal, ya estamos empujando ese aire para que salga hacia la parte de atrás. ¿Cuál era nuestro inconveniente? Porque se nos calentaba todo. Porque si tú solo tienes ventiladores en la parte de adelante, el aire que está rebotando por todos lados no tiene para dónde salir porque no da llegado hasta la parte de atrás. Así que ya tienes una nueva cosa aprendida. Ya sabes una nueva cosa, que es el flujo del aire y cómo solucionarlo. Así que chicos, recordad que si esto os está gustando, todo esto que yo os estoy contando os está gustando, recuerda, aquí tienes un vídeo, un vídeo, un vídeo sobre el mundo gamer que te va a encantar. Y recuerda que aquí te puedes suscribir. Suscríbete, rápido, suscríbete, chao.